Hoy quiero calar la banda Esta noche es de parranda, quiero que no se amanezca Ya saben que no me rasgo, que soy de carrera larga Tóquenme el muchacho alegre, que es la que me alegra el alma Me paseo en Culiacán y a veces en Calderón Y por ahí en Chihuahuita me salió la luz del sol Me paseo en los carros, siempre he tenido manera Nunca he pedido prestado, tengo pa' seguir la fiesta La gente que me conoce y que ha hablado de mi persona Saben que he nacido humilde, que soy muy fina persona Por mi familia y amigos que respondan todas horas Para mi familia Ernesto y Ernesto para la hora Y para mi familia, desde acá de arriba, un grande abrazo Y aquí andamos con todos los dos amigos parientes Los verdaderos amigos los cuento con una mano Y con una cara bonita siempre me vieron paseando Ya lo traía en la sangre, lo alegre y enamorado Tóquenme la del cenampa que quiero seguir tomando Allí en la tierra y en el cielo mis canciones preferidas Con una banda tocando y un abrazo a mi familia Tóquenme linda güerita también canciones de viento Ya me voy mi madrecita y hago falta y en el cielo Que no te amarguen el alma mi negrita con sensidad Como te cuido en la tierra también te cuido acá arriba Un fuerte abrazo a mi hermano, te encargo mucho a mi madre Yo les doy mis bendiciones que Diosito los amane